asistencia el día de hoy. Los va a tener el día de hoy el profesor Pedro López y Jaqueline Ovalle de cada el duelo ante Tailandia el día de mañana aquí en el Estadio Nemesio 10. Antes de iniciar esta conferencia les pedimos poner sus celulares en vibrador o en silencio, por favor, y favor de levantar la mano, decir su nombre y medio para darles la palabra. Saritzi Sosa, por favor. Hola, buenas noches ya, Saritzi Sosa de TUDN. Quiero preguntarte primero, Pedro, si veremos muchas modificaciones, si es la idea que tienes con Tailandia, un once completamente distinto, solo algunas, y por parte de Jaqueline Ovalle, ¿cómo han sido estos partidos, preparar estos duelos también en medio de la competencia que tienen en la liga y sobre todo pensando en Tailandia como rival que les puede dejar de cara a lo que se viene en el futuro? Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias por venir y por dar seguimiento a esta selección, por publicar de estas jugadoras y que se den a conocer a todo México. Y en cuanto a la pregunta de Saritzi, sí va a haber cambios y pienso que los cambios van a mejorar el equipo. Vamos a sacar el mejor equipo posible con cambios para competir al máximo nivel y dar al público lo que se merece. Hola, buenas tardes a todos. Pues contestando a tu pregunta, obviamente no ha sido una concentración nada fácil, como mencionas. Equipos en donde hay mayor convocadas es Tigres, América y Rayadas. Y pues obviamente esos equipos sabemos que vienen jugando un partido, bueno, vienen jugando torneos internacionales como fue la Summer y los partidos de CONCACAF. Entonces, pues máxima atención, máxima responsabilidad llegando al CAR rápidamente, integrándonos todas para así poder asimilar los partidos que el cual fue contra Venezuela. Y obviamente ahora muy, muy concentradas en el juego de mañana contra Tailandia, que sabemos que no es un partido nada fácil y que al final vamos a tener que dejar todo en la cancha. De este lado, por favor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. José Luis Mercado de Posta Deportes. Gusto en saludarles. Quisiera consultarle, profesor Pedro, ¿qué es lo que ve como una posibilidad de resultado en cuanto al funcionamiento de su equipo en este partido del día de mañana? ¿Qué tan estudiado pueden tener una selección como lo es la de Tailandia? Y, Maga, preguntarte, digo, ¿estás acostumbrada a estadios con mucha gente, con mucha afición? Es un común denominador en las Amazonas. ¿Esperas que sea la misma dinámica aquí en la capital mexiquense? Muchas gracias. ¿Qué tal, José Luis? El análisis y la preparación que hemos hecho de este partido de Tailandia ha sido igual que cuando hemos jugado contra Canadá o Estados Unidos. Hemos estado recopilando los vídeos más recientes, hemos analizado todos los momentos de juego, hemos entrenado, hemos tenido charlas con las jugadoras para anticiparnos a lo que puede suceder en el campo y queremos ganar, queremos imponernos desde el primer momento, queremos devolver a la afición, igual que en Zacatepec, el cariño que nos está dando y con el mayor esfuerzo y el espectáculo más bonito que podamos dar. Y yo pues la verdad muy contenta del poder recibir mañana a toda esta gente de Toluca. Me ha tocado venir a jugar varias veces y sé que la afición ha respondido de la mejor manera. Así que pues obviamente nosotras felices y obviamente ellas van a ser, o la afición va a ser un plus para nosotros para así poder rendir muchísimo mejor en el campo. Hola, buenas noches, Daniel Sámano para Unirradio 99.7 y la Neta de la Meta. Bueno, primero que nada preguntarle a usted, profe, ¿qué tan importante es mantener la racha de victorias después de unos momentos en donde la selección como tal perdió justo el camino en cuanto a victorias se refiere? Y para ti, Maga, también, cada que vienes a Toluca regularmente tienes alguna anotación o tienes un buen juego. ¿Cómo te sientes de poder jugar en Toluca? Gracias. Hola, Dani. Si es importante tener una inercia positiva, ganar confianza con resultados, yo creo que es necesario, ¿no? En cualquier proceso tener unos resultados que refuercen de cara al interior, es decir, estamos trabajando bien o que las jugadoras crean en el proyecto y también la afición, pues que le demos alguna alegría, ¿no? Y te diré que este año hemos tenido varias derrotas, pero en esos partidos hemos ganado muchas cosas. Ha sido ante potencias que luego se han demostrado que han sido campeones olímpicos, que han hecho grandes participaciones a nivel internacional en olimpiadas, en Juegos Olímpicos y creo que en esos partidos ganamos más de lo que perdimos. Y yo, pues, la verdad, muy contenta de poder jugar mañana aquí en este estadio tan bonito. La cancha, la gente, la verdad es que a mí me gusta venir a jugar a Toluca en cuanto a su clima, a su afición. Nos han tratado súper bien y de la mejor manera. Y bueno, como dices, me sienta muy bien jugar aquí y esperemos que mañana no sea la excepción. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, si no tenemos más preguntas, vamos por finalizar la conferencia del día. Profesor Pedro Yaqui, muchísimas gracias y gracias a todos por asistir el día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos mañana.